Bueno, voy a hacer nuevamente el saludo para que podamos saludar a la gente, así que no importa. Muy bienvenidos y bienvenidas todos a esta presentación de libros, y muy bienvenidos a cada uno de ustedes que va a ver después esta ponencia a través de las redes sociales, especialmente de YouTube, de El Clive. Así que sean todos muy bienvenidos, el día de hoy vamos a tener un panel donde se van a presentar tres libros. Voy a ir nombrando de unos, a medida que vayan pasando los voy a ir nombrando, ¿ya? Y la idea es que se van a presentar, van a pasar adelante, se van a presentar para que los componentes de libros también puedan presenciar y ser parte de esta presentación. El primer libro que va a ser presentado se llama Cultura de Paz. El autor es Carlos Antonio Romano, pero viene a presentarlo en su representación, donde está mi estimada, ahí está mi estimada, Eliana Liene Martínez. Eliana nos va a presentar, por parte de Carlos Antonio, así que muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Eliana Liene Martínez, soy cordobeta, trabajo el tema de Paz desde el año 2007, junto con Carlos Romano, ya vengo a presentar el libro de Carlos. Carlos Romano, espero que pongan la tapa del libro. Carlos Romano es un compañero, somos miembros de la misma red, Eliana va a venir a presentar su libro, es un inconveniente personal, yo estoy presentando mi libro, ya me he discutido, Eliana, que presentes. No, 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 no. No, no. Gracias. 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 Me dice Carlos dale tu impronta, me dice cuandoDs, ¿sí?, ¿vale, lo que hago es te parece a mi libro, ¿no? Bueno, después llegamos a los temas de la guerra. Cada capítulo pasa a la introducción. Cada capítulo comienza con una frase. Es decir, hay un tinte literario, va, saltar. Por ejemplo, como mariposas, los pensamientos se posan en letras. Que jamás pierden el duelo, ni nada es tan explícito como psicólogos. Te pediría que vamos a la página 74, al capítulo 5. Capítulo 15. Acá habla de las características del derecho a la paz. Nosotros somos de una red que se llama Red Federal de Estudios por el Derecho Humano en la Paz. Nosotros trabajamos la paz desde el derecho. Y defendemos a la paz como un derecho humano. En este punto, Carlos trabaja los elementos de la paz como derecho. Bueno, que es un derecho de la solidaridad. Después habla, por ejemplo, también de la doble vertiente. Dice... A ver, espero que subo un poquito. Subo más rápido. Ah, no, 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 está bien. En la dirección de sus titulares dice, no son solo individuos, sino también los pueblos. Nosotros, en los tratados internacionales de derechos humanos, nosotros tenemos que el reconocimiento del derecho a la paz como un derecho colectivo, no como un derecho individual. Y esa es nuestra lucha como red. Es decir, nosotros trabajamos por entender que el derecho a la paz no es solo un derecho colectivo, sino es un derecho individual. Y eso, ¿qué implica en la práctica? ¿Qué implica efectivamente que reconozcamos que es un derecho humano, un derecho individual? Eso implica la justiciabilidad. Es decir, para nosotros los abogados es súper importante la justiciabilidad de ese derecho. Es decir, que si abogados se ve vulnerado el derecho a la paz, puede recurrir a los tribunales en la exigencia de tribunales nacionales o internacionales. Y otro punto súper importante, sobre todo, para los países que están en proceso de justicia transfuncional o países, por ejemplo, como Colombia, que están en procesos de paz, es el reconocer al individuo como que pueda participar en el proceso de paz. Es decir, yo como individuo, yo como mediadora, yo como educador, puedo participar de ese proceso de paz. Y eso no está reconocido legislativamente a nivel internacional. Y esa es una lucha que nosotros tenemos como red. Lograr una declaración universal del derecho humano a la paz. Cuando ahí trabaja, por ejemplo, habla de esa doble vertiente. Después tenemos, más abajo, más abajo, bueno, ahí habla Vidal León, es un consulto colombiano. Habla de Gross Piel. Gross Piel es un jurista uruguayo que ha defendido la paz como un derecho humano. Y se está entiendo la afirmación de que no puede haber paz sin derechos humanos. Y que no puede haber derechos humanos sin paz. O sea, que tenemos esta relación paz-derechos humanos como una relación simbiótica, casi como la misma cosa, ¿no? Y también entendiéndolo como un derecho de síntesis. ¿Qué decimos en la paz? ¿Qué es la paz? Es un derecho de síntesis. Y nosotros los juristas decimos, ¿qué significa el derecho de síntesis? Es la suma de todos los derechos. Porque si entendemos la paz en el sentido positivo, cuando hay paz, no solo cuando hay guerra, sino cuando hay paz. O sea, cuando hay acceso a la educación, cuando hay acceso a la salud. Entonces, eso significa como derecho de síntesis. Ese es otro concepto que nosotros defendemos. La paz es un derecho humano y es un derecho de síntesis. Estoy sin dente, ya estoy muy tardando. Ah, bien. Y después acá están seguiendo a Gross Piel. Gross Piel fue el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él se falleció. Él era un gran internacionalista. El grupo más duro de los internacionalistas. Donde es muy difícil y son muy pocos los interacciones del derecho a la paz. Porque ellos trabajan más la teoría del conflicto. Y estudian, hay una corriente norteamericana que trabaja todo el tema de las crisis bélicas y el tema de agresión. Y son muy pocos los que hablan de la paz y más la paz como derecho. En realidad se busca la paz. A través de que de la evitación de los conflictos. El tratado de Brian Kellogg, que es el primer tratado dentro del derecho internacional. Donde se empieza a hablar, en realidad, de la paz como un derecho, podríamos decir. Entonces, el intercurista, que lo nombramos siempre los internacionalistas que defendemos la paz. Porque es un jurista de gran prestigio y de gran formación académica. Pues juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha hecho como uno de los primeros desarrollos del derecho humano a la paz. Otro escubrista es el profesor Carlos Guillermo Durán, que también está citado. El profesor Carlos Guillermo Durán es un profesor español. Que junta en el año 2000, la Declaración de Luarca está tratada en el libro. Junta en el año 2000, en 2007. Hacen la Declaración de Luarca, que es una declaración que pretende tener estatus en las Naciones Unidas. Se juntan académicos de todo el mundo y hacen la Declaración de Luarca, pero el derecho humano a la paz. Seguimos, más abajo. Vamos al capítulo 17. No tengo anotado en la página. Dice, no sé cuántos minutos llevo. Un bebé, que no sé. Dice, la paz no se limita a la estricta ausencia de conforto armado, sino que tiene un sentido positivo, orientado a satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, aparte de establecer un nuevo orden económico internacional, enmarcado por la redistribución mundial de los recursos y la realización de los distintos órdenes. El derecho humano a la paz se sostiene en el valor solidaridad. Y el valor solidaridad, entendido no como el valor caridad, sino como la solidaridad en sí misma, como la fraternidad de los franceses, de la revolución francesa. Entonces, implica un posicionamiento político también por parte de los estados frente a los estados menos desfavorecidos. A ver, más abajo. ¿Hace un concepto de derecho a la paz? Bueno, a eso define la declaración de lo ARCA, que yo les he hablado recién, que habla de conflictos positivos. Aprovecho este momento y a pedido de Carlos también, nosotros, en esta declaración de lo ARCA, que comenzó en el año 2006, es una declaración que ha ido sucediendo y perfeccionando todos estos años. La realizó la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una organización que tiene estatus consultivo ante naciones comunitarias. Ellos en el año 2016 lograron que se presentara el Mesa de Trabajo para que saliera una declaración. Dice Trabajo en Naciones Unidas. Y tenían, y los estados la discutieron en bancas. Y la resolución no salió porque hubo estados que a último momento, y nosotros le decimos restados negacionistas del Derecho a la Paz, porque son estados que siempre que se trabaja en tabla, no echan vota ni en todo, por todos los intereses que trae eso también. Generalmente son los estados con gran poder militar. Y por el gasto que tiene el militar y el poder, y el poderío económico que les acarrea ese poder militar. Ya saben cuáles son los estados. Bueno, en el año 2016 se trajo y sale una declaración muy lejana a la que propuso la sociedad civil ochocientas organizaciones de esta red que les estoy hablando, de la Asociación Española, junto a la adhesión de ochocientas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, que se adhirieron a este proyecto, que se presentó a Naciones Unidas. No se logró ni lejos la declaración que se esperaba. Se habla solo de derecho a la paz, no de derecho humano a la paz. Y esperamos nosotros que prontamente haya otra vez que se, que esto se trabaje en Naciones Unidas. Para eso buscamos también más organizaciones de la sociedad civil que adhieran a esta declaración. Así que acá sé que hay muchos representantes de la sociedad civil. Si algunos están interesados, después les pido que se acerquen. Yo les alcanzo mi tarjeta para que, para lograr las adhesiones necesarias, queremos llegar a las mil adhesiones y tenemos algunos países que acompañarían a, de nuevo, este tratamiento a Naciones Unidas. Bueno, el secretario general de la Red Federal del Estudio se llama José Antonio Mussi y es un profesor de Derechos Humanos de San Diego del Estero, que es una provincia del norte de la Argentina. Volvamos más abajo. Para terminar, el pasito de la paz. Bueno, porque para el finalista, Cabo se pregunta en un momento, en las últimas páginas del libro, dice que como si nos encontramos con un otro, ¿no? Con un otro, él le dice, el té, nos encontramos con un otro y dice que aunque ese otro nos haya hecho año o haya una desesperanza en ese otro, reverenciamos su dignidad. Y al reverenciar su dignidad nos vemos en este otro. Y cuando lo leía a Carlos, recordaba el amasté de los hindúes, ¿no? El amasté que significa veo Dios en ti, veo tu luz, veo... Y me veo a mí mismo, ¿no? Perdón que me emociono. Y pasa que también recondrirse en estos espacios tan cooperativos son como... son fortalecedores y a la vez son sensibilizadores. Porque muchos quizá trabajamos en espacios donde esto no lo vemos a diario y ni lo vivenciamos. Y nosotros como... Mira, acá habian muchas personas que veo que les sucede lo mismo que a mí. Y somos... Pero seamos en sus temillas. Seamos en sus temillas. Bueno, entonces para terminar... Ahí se me cae. Para terminar, les voy a contar rapidito un cuento de niños. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un cuento de niños bien cortito. Un cuento de niños que está en el libro de Gandhi, Educación para la Paz y la No Violencia. Está en inglés el cuento. El libro. Lo mismo lo pueden buscar. El cuento dice que había un rey. Había un rey que quería saber que era la paz. Era un rey justo, noble. Y quería llevar su reinado de una manera con justicia social. Entonces llama a todos los filósofos del pueblo, a los magos, a los aprendices de magos. Y nadie le da una respuesta satisfactoria de lo que era la paz. Y siguió buscando por mucho tiempo. Y él trataba en ese tiempo de ser un rey justo. Y un día le dicen que había un ermitaño que vivía en la cueva. Lo manda a traer, que era muy sabio. Lo manda a traer y le preguntan. ¿Qué es la paz? Y el ermitaño, sin emitir palabra, saca la mano y le da una ceniza. Voy a agarrar la ceniza, va, todos los días sacaba la ceniza y la miraba. Mando a hacer un cofre donde guardo esa ceniza, un cofre muy bello. Y todos los días sacaba y la miraba. Y nada acontecido. Pasó el tiempo y lo manda a llamar y le pregunta. Usted me dijo que la paz estaba en esa ceniza. Yo no veo nada. Y el sabio le dijo. La paz es como esa ceniza. En la medida que interactúe con otros elementos diferentes, pero complementarios. La tierra, el cielo, el agua, puede salir una planta. Y no solo una planta, sino un campo de trigo. Dice, entonces yo les digo, seamos semillas de paz. Dice, construyamos paz, construyamos paz en muchos espacios. Construyamos ese campo de trigo. A continuación, realizará la presentación del libro La multidimensionalidad de la paz. Aportes para la construcción de una cultura de paz. Por la doctora María Alba Navarro. ¿Tienes 15 minutos? ¿15 minutos? Sí. ¿A los 5 minutos que hizo? Ah, a ver, por favor. Sí. Bueno, me tengo que presentar también. Bueno, mi nombre es Alba Navarro. Yo soy coordinadora de la cátedra Derecho a la Paz y Convivencia a la Diversidad de la Universidad Provincial de Córdoba, de la República Argentina. Soy máster en familia, salud, derecho. Y también soy abogada, mediadora, esquivana. Bueno, no importa los estudios. Pero, fundamentalmente, he trabajado durante muchos años en el tema de los derechos de niñas, niñas, adolescentes. Y dentro, he trabajado en la Secretaría Nacional de Niñas, en la Secretaría Provincial de Niñas de la Provincia de Córdoba, en ámbitos nacionales, provinciales y municipales, pero fundamentalmente, de manera especial, en la violencia hacia la niñez. Y realmente, aún desde ese lugar, trataba de que las posturas que llevaba adelante, fueran posturas desde una mirada, desde una perspectiva pasológica y no violentológica. Es decir, cuando trabajaba el estudio mundial de los derechos de la niñez, trabajábamos desde lo que es el buen trato y el cuidado amoroso hacia los niños, y no desde el maltrato. No obstante, así, llegó un momento que sentí que tenía que decirlo de manera concreta. Y desde la Universidad Provincial surge, se promueve esta cátedra con carácter transversal, y es aceptada y empieza realmente, tiene poco tiempo, porque es como tal, institucionalizada en el año 2009. Durante la pandemia, como teníamos dificultad en el encontrarnos con nuestros docentes de la cátedra, me puse a escribir pensando en realidad en un manual de cátedra, que terminó siendo lo que otros compañeros me dijeron, no, es un libro, y este es el libro que edita nuestra universidad. Por eso, es un libro que tiene acceso gratuito a través del QR que yo les puedo pasar, para que puedan tener acceso de manera gratuita al libro. En realidad me gustaría compartir más que las preguntas que me llevaron, los interrogantes que me llevaron a sentarme a escribir, que no, no es una cosa que me resulta fácil, este es el tercer libro que escribo, pero todos los otros están relacionados con la violencia hacia la niñez. Y de manera especial, la violencia sexual hacia ellos. Entonces, la pregunta, yo empiezo el libro con un cuento, que se los quiero transmitir. Es un cuento sufi, dicen que una noche el mulá, un arudín, estaba buscando alrededor de una farola dando vuelta y dando vuelta. Un vecino se acerca y le pregunta, ¿qué estás buscando en el arudín? Le dice, estoy buscando, perdí la llave, la llave de mi casa. Ah, bueno, te ayudo a buscarla. Seguían dando vuelta alrededor de la farola y no la encontraban, pasa otro vecino, pasa lo mismo, le pregunta y se suma a la búsqueda. Hasta que uno de los vecinos le dice, pero no es rudín, ¿vos estás seguro que perdiste la llave acá? No, le dice no es rudín, yo lo perdí, la perdí en mi casa. Y entonces, ¿por qué la estamos buscando acá? Y le dice, porque mi casa está a oscuras y acá hay luz. Entonces, me puse a pensar que a nosotros nos lo estaba pasando lo mismo que a las rodillas. Es decir, veníamos trabajando en todo lo que eran las distintas modalidades de violencia, en mi caso violencia hacia las niñeces, y sin embargo, la magnitud y la incidencia de las violencias van aumentando. Y aparecen incluso violencias que ni siquiera nos imaginábamos hace 15 años atrás, aparece la violencia a través de la nueva tecnología, de grooming, todo lo que conocemos. Entonces, lo primero que me pregunté es eso, ¿no? Es decir, la llave. O me encuentro como metáfora aquí. Y dije, la llave es la paz. Las distintas modalidades y dimensiones de la paz, ¿no? La directa, la estructural, la cultural. Y ese es en primer lugar. ¿No estaremos equivocando en el camino que estamos llevando? Y la casa de Nasrudin dice, está oscura. Entonces, empecé a hacer un análisis de cómo estaba nuestra casa desde el ámbito personal, desde el ámbito comunitario, ni hablemos desde el ámbito internacional. En ese momento estábamos en plena pandemia y también nos llevaba mucha reflexión, ¿no? Entonces, esa reflexión durante la pandemia, dije, ¿cuál puede ser una pequeña vela, un pequeño fósforo dentro de la casa oscura de Nasrudin? Yo personalmente creo que realmente lo que nos pasa es que tenemos miedo de adentrarnos a esas oscuridades, ¿no? A la oscuridad de la casa. Y dije, una pequeña vela puede ser, para mí, en mi caso, es percantearnos desde qué paradigma estamos accionando, desde qué paradigma estamos parados. Y evidentemente, el paradigma, digamos, por más que hayamos analizado y discutido, de que el paradigma cartesiano, el paradigma que es correlativo a la paz negativa, el paradigma de la fragmentación, el paradigma de esa... Bueno, que está definido con el modernismo, es decir, el universo como suma de individualidades, esto que siempre lo decimos en función de que tenemos como metáforo la relojería, se está rejetrajando. Nosotros nos estamos dando cuenta que esto ya no va más, que necesitamos un giro de 180 grados, una metanoía, como le digo yo, que está más allá de la mente. Y el paradigma sí o sí del que tenemos que partir, que es el paradigma holístico, el paradigma holográfico, es... yo tomo a Edwin Moren en cuanto a lo que es el paradigma sistémico y de complejidad. Entonces me paro desde ese lugar para mirar todo. Todo, desde todo el lugar, para mirar la cultura, para mirar la educación, me paro desde ese lugar. Entonces, creo que ese sería como la... Para mí, los anteojos, yo cuando doy la charla, siempre llevo unos anteojos especiales y digo, estos son los anteojos que les tenemos que poner. El de la conciencia de la interdependencia. Para mí, ser consciente de la unidad que tenemos entre todos y de la interdependencia, nos sí o sí nos trae a la responsabilidad, al compromiso y a la responsabilidad. Porque si yo soy consciente de lo que hago, digo, tiene influencia en el otro, y hago daño, me estoy haciendo daño a mí misma. Así que como mínimo es una disonancia cognitiva. Entonces, para mí, es importante el lugar donde nos paramos. Y a esa conciencia de unidad en la diversidad y de interdependencia, le sumo la conciencia planetaria, es decir, consciente de que tenemos una casa común, que es el planeta, y que si perdemos nuestra casa no tenemos otro, y le sumo también la conciencia como especie. Es decir, ese mucle del que habla Edgar Moritz, de la conciencia de individuo, sociedad, especie. Eso sería como parte de la postura epistemológica. Es decir, por supuesto que cada uno de los que trabajamos en PAGE, inmediatamente sabemos que lo primero que tenemos que hacer es definir la verdad. Y como muchos otros autores plantean la necesidad de reconceptualización de la paz. En ese caso, mirada desde la multidimensionalidad, con todas las dimensiones de la paz, es entonces una paz sistémica, una paz sistémica en cuanto al paradigma este que estoy diciendo, que qué significa fundamentalmente. la importancia de que nos detengamos en las complementariedades, en las interrelaciones de todas las modalidades de paz. Cuando nos paramos en alguna de las formas de paz o de violencia, necesitamos sí o sí tener esa mirada holística y ver qué otras relaciones hay con las otras modalidades de paz. También es una paz integral, porque esa paz atiende a las relaciones, a todas las relaciones, a todas las estructuras y a todas las culturas. Es también transformadora, porque es sinónimo de transformación personal y de transformación social, es local, porque es situada, porque es territorial, porque es de abajo hacia arriba. ¿Mamá? No queda así. Bueno, es de abajo hacia arriba y tiene perspectiva de género, y me incorporo también porque me parece que falta dentro de los estudios para paz la perspectiva por generación. Obviamente que yo, como trabajo en el tema de los niños, de las niñeces, percibo que no existe los estudios para la paz, está como muy debilitada la perspectiva de generación o de clases de edad. Entonces, dentro de los estudios para la paz, propongo que sea una mirada que se incorpore. Bueno, también entonces, es esta, desde la paz positiva entonces, es una paz, incorporamos la paz ecológica y la paz personal. Es decir, y los aportes del feminismo, ya sea en el ámbito, en las microestructuras, en el ámbito público y en el ámbito privado. También sería, una paz es un proceso positivo y participativo, basado en el desarrollo integral y sostenible de los individuos y de los pueblos, gestado de las distintas vivencias culturales y constituido por un movimiento con tres aspectos indisolubles. El de la transformación de la conciencia, en el que se apoya el segundo aspecto, como es la edificación de sociedades armónicas, justas, integradas y pacíficas, con equilibrio y sostenibilidad ecológica. Es decir, esto que digo, dos minutos, un minuto solamente, pero para nosotros, para mí, perdón, la paz personal, en los estudios de la paz, está ninguneada, desacreditada, desvalorizada y se ha arrinconado esta forma de paz a los espacios privados, a los psicólogos, a las religiones, y la verdad es que nosotros considero que realmente es imposible, imposible pensar en una paz social, sea política o económica, lo que sea, si nosotros no atendemos a este tipo de paz, a la paz interior, que le podemos dar el nombre que sea, pero se está refiriendo entonces a este tipo de paz. ¿Y por qué creo que sea alguna de las causas por la cual se ha dejado de lado? Una de las causas, primero porque persiste esta perspectiva modernista donde hay un endiosamiento de la razón. Entonces, este endiosamiento de la razón va unido también al desconocimiento de otros aspectos del ser humano, que son los aspectos concretamente, por ejemplo, el socio-afectivo, dentro de la educación, donde está la educación emocional. Yo planteo una de las partes de la educación emocional, incluso funcionarios me dijeron, Alba, nosotros no estamos de acuerdo con la educación afectiva y emocional. Estoy hablando. Entonces, creo que esa sería una de las cosas que aporto, que no ha sido fácil pensar en esa dimensión, que por supuesto, como es una dimensión de la paz, cuando yo hablo de educación para la paz, y lo sintetizo en la fórmula, contenidos, más forma que hacia la metodología, y propongo en la sesión efectiva, más contexto que hacia el medio, donde se produce el proceso de aprendizaje, esa educación, yo la llamo en y para la paz, tiene dentro de su contenido, dentro de su contenido, a quien digo, la multidimensionalidad de la paz, se traslada a las dimensiones de la educación en y para la paz. Dentro de... Bueno. Entonces, la otra de las propuestas, era esto que estuve diciendo, hablando del tema de incorporar la perspectiva generacional, o de clase, creo que el adultocentrismo está muy fuerte, el concepto de dueñidad y de patrimonialidad, que son términos del género, se trasladan de una manera mucho más fuerte en la relación de los progenitores con sus hijos, y por último también considero que la educación, se dice educación para la paz, pero generalmente ha sido sobre la paz. Es decir, dando información, información sobre la violencia, que también hablo de la multidimensionalidad de la violencia, y sobre la paz. Es decir, si la educación en y para la cultura de paz no nos moviliza a la acción, a la transformación personal y social, no estamos hablando de educación para la paz, estamos hablando de otra cosa. Disculpen, ¿está bien ahí? Bueno, quiero decir, a la continuación, se presenta el libro Una nueva normalidad, es posible y necesaria, de los autores Esteban Ramos Muslera, del área de paz, UIT Paz, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Diana Marcelo Agudelo Ortiz, de la Universidad Externado de Colombia, y Paulo Hullman, de la Universidad Estatal de Paraíba. Buenos días a todos, a todos, Buenos días, para nosotros hoy es un, no sé, una gran emoción estar con ustedes, compartiendo el lanzamiento oficial del libro Una nueva normalidad, que es posible y necesaria, que con mucho trabajo y esfuerzo hemos venido tejiendo, con una serie, con una serie, con una serie de compañeros y compañeras, comunidades, académicos, desde el año 2020, hasta la actualidad. Una nueva normalidad es el resultado, entonces, de ese tejer colectivo, que nos inventamos, o que, digamos, necesitamos, empezar, en marzo de 2020, en el momento que un pequeño virus llamado SARS-CoV-2 llegó a nuestras vidas y nos encerró. Pero vamos a pensar en cómo podíamos continuar el trabajo que veníamos haciendo normalmente en el momento en el que se para toda nuestra actividad y nos damos cuenta en que teníamos que armar algo, que teníamos que vernos de otra manera, que teníamos que construir juntos y juntas, que teníamos que ponernos a pensar con todas las dificultades que eso implicaba estando encerrados en casa, sin poder desarrollar los trabajos habituales de nuestra universidad. Así, entonces, en el marco del programa Jóvenes Voluntarios Universitarios por la Paz, hay varios compañeros del programa, por aquí, están por allí, por atrás, nos empezamos a pensar en una manera de entender lo que estaba sucediendo desde otro lado y empezamos a darnos cuenta que existía como una tendencia y unas ganas de volver a la normalidad. Decíamos y veíamos en las redes sociales a partir de una pequeña investigación que hicimos, escucha, cuando vuelva a la normalidad voy a hacer no sé qué, cuando vuelva a la normalidad voy a hacer no sé cuándo. Nos dimos cuenta que no mataba el virus tanto como la perversa vieja normalidad de la que veníamos y de que si lo que queríamos era volver a la normalidad, teníamos que volver a otra normalidad, que teníamos que construir juntos y juntas otra nueva normalidad. A partir de la construcción colectiva de ese eslogan empezamos a desarrollarlo y que al final se terminó convirtiendo en un movimiento, en el movimiento con una nueva normalidad de que tenemos un manifiesto, lo vemos mostrando si lo conocen por ahí, la campaña de comunicación que fuimos desarrollando a partir de todas estas tarjetas que están por aquí y que están viendo y les vamos a contar mínimamente cómo fue construida y el manifiesto con una nueva normalidad que fue un manifiesto firmado por más de 5.000 académicos, movimientos sociales, personas del ámbito educativo, comunitario, que se adherían a ese decálogo que conforman los 10 capítulos del libro que presentamos hoy. Es el decálogo lanzado en marzo, abril de 2020, se ha convertido hoy en un libro. Cada capítulo escrito por un autor diferente ha desarrollado los contenidos de ese decálogo, de ese punto concreto del manifiesto que aborda distintas temáticas que consideramos claves para transformar el mundo y para construir juntos esa nueva normalidad. Tenemos hoy aquí algunos autores presentes también como Manuel, pero solamente queríamos dar un poco un contexto general de dónde venía esto. ¿Puedo hacer una cosa para que se requiere? Es que cuando uno lo dice así tan rápido y ya nos ha pasado la experiencia pues con el COVID también, pero con todo en la vida y por eso hablamos de lo que hablamos de la manera en la que hablamos en este espacio de la conferencia, es que estábamos en el peor momento de nuestras cortas vidas porque estábamos encerrados, no entendíamos qué estaba pasando, todos ustedes también estaban encerrados, tampoco entendían qué estaba pasando, todos éramos académicos o constructores de paz o lo que fuera en nuestros lugares de trabajo y nos sentíamos así como que ya perdimos la noción del tiempo, del futuro y del espacio, pero poco a poco empezamos a encontrar el sentido de estar y de hacer estando juntos en un espacio que se desarticuló pero que de pronto toda la gente empezó a decir necesitamos volver, volver, volver y con la excusa perfecta para empezar adentro de nosotros mismos decir no, 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 esperen un momento porque el mundo en el que vivimos es suficientemente feo, es suficientemente injusto como para pensar que este momento de enfermedad, de dolor y de lo que sea puede ser algo así como un parto, puede ser algo así como salgamos, dejemos salir una otra cosa distinta que sabemos que entre nuestras redes de personas queridas y de nuestras personas más cercanas y más queridas podemos hacer y activémonos minuciosa y artesanalmente y eso ha implicado este proceso de que les vamos a contar y del que sale el libro que tú dices este libro no, el libro es muy lindo por la presentación pero porque es que la apuesta que está en el libro eso que dice estas tarjetas que ustedes ven ese proceso que sembramos con cada una de las personas que participó con nuestros estudiantes que ahora hoy están aquí y que siguen estando ahí y que ahora se conocen y que ahora se aman y que ahora se irán a bailar juntos después de la conferencia es lo que necesitan o anoche no sé bueno pero eso es lo que es la miligrana que necesitábamos para volvernos a encontrar y fue un esfuerzo no se alcanzan a imaginar las horas de trabajo las veces que tuvimos que reunirnos y volver a hacer y volver a pensar porque solo quisimos transformar el mundo solo tuvimos una pequeña audición articular todas las cosas desde el manifiesto y por eso el impacto porque digamos uno lee el manifiesto y uno dice como escuchar a Esteban en la inauguración uno dice sí vamos todavía y eso hizo que la gente se moviera desde acá en la necesidad visceral de salir no solamente de su casa y de entender para qué quería vivir para nosotros esa pregunta fue central cuando la gente nos decía volver a la normalidad la pregunta se transformó en ¿para qué quieres volver a la normalidad? ¿cuál es la vida que quieres tener en medio de cuál normalidad? y a partir de ahí bueno ya ya todo lo demás es finamente construido y amorosamente construido payasamente construido pero si no nos sobrevivimos a la pandemia acuérdense bueno es lo que estábamos viviendo para mí o que más fue importante es que nosotros nos conocemos en São Paulo en 2019 y luego en seguida empieza la pandemia y a gente ficou agoniado realmente y o Esteban trouxe esa idea y a gente comenzó a montar entonces tenemos tres tipos de frases las más escuras son aquellas que traen cosas una reflexión sobre lo que es ruim tiene las reflexivas y las positivas las negativas reflexivas y positivas hasta la cor de ellas empezamos a pensar como hacer y lo que yo achei más legal en el fondo fue el cuanto a gente se relacionó no solo entre nosotros tres como una una red enorme de estudiantes y de profesion y de personas que pensaban a paz entonces yo comecei a tener mucho contato con Juan con Iarele con tantas otras personas que a gente ficou amigo infelizmente somente pelo computador pero en el fondo fue una amistad que se estende y se mantiene hasta hoy entonces creo que lo más importante de todo fue a gente pensar lo que sería que en realidad lo que queremos es una construcción de paz entonces esta nueva normalidad que pensamos es una construcción de paz y construimos redes encima de eso entonces fico muy feliz por haber participado de este proyecto y haber hecho más amistad con Esteban con Marcelo y con todos los estudiantes y profesionales porque en ese sentido el libro no nace como un libro normal es un libro que vamos construyendo a partir de lo que fuimos pensando en los distintos equipos de trabajo transnacionales que armamos con jóvenes profesores estudiantes comunidades en un momento en un momento dado tuvimos más de 50 y pico grupos de trabajo que construían juntos que pensaban juntos que eran coordinados por distintos compañeros y compañeras hay varios por ahí que le daban el sentido al grupo que le daban el caminar colectivo participativo a ese grupo y que iban extrayendo las reflexiones que después nutrían el propio movimiento entonces fue un movimiento muy participativo lo más horizontal posible tuvimos también y hay que decirlo dificultades para organizarnos porque empezamos siendo cuatro locos hablando pero terminó desbordándonos de una manera espectacular y fruto precisamente de ese desborde pues dificultades que también tuvimos a la hora de organizarnos a la hora de continuar con todo el proceso entonces para nosotros tienen por ejemplo un organigrama de la cantidad de equipos que había de ejes esos son ejes ahí no están los grupos había grupos que trabajan cada uno de esos ejes que se medio leen ahí había un equipo de coordinación y edición que nos íbamos bueno pues articulando unos con los otros para trabajar el proceso y básicamente a partir de ahí surgieron muchísimas iniciativas diferentes pero todas ellas vistas de alguna manera bueno podríamos poner aquí algunos de los resultados ¿no? 5.000 personas a 150 tarjetas bueno 3.500 más seguidores y demás vídeos producidos un alcance enorme en Facebook y demás pero sobre todo lo que nos importaba a nosotros fundamentalmente era que el proceso estaba generando en sí mismo de alguna forma una manera de construir paz colectiva de sentir pensar juntos de trabajar juntos de querernos juntos de tejer lazos y redes y de hacer lo posible y viable en ese caminar colectivo de la palabra que fue que fue difícil pero también a su vez hermoso tuvimos también durante varios momentos de reflexión y demás pero podríamos decir que de alguna manera esos son los logros que nosotros reconocemos y nos autorreconocemos en el proceso de sistematización que hemos venido desarrollando desde entonces la creación de una corriente de opinión crítica con la normalidad precedente a la pandemia y la generación de un activismo grupal que tiene unas características muy particulares y que son las que de alguna forma queremos que formen parte de este congreso y que continúen con nosotros es un activismo grupal sentipensante horizontal participativo dialógico autoorganizado responsable y autónomo todas palabritas que nos repetimos pero que es bien difícil llevar a la práctica y nosotros logramos en alguna medida algo de eso y por eso para nosotros tiene un valor muy grande lo que estamos presentando para cerrar un poco esta presentación de que en realidad el contexto de donde viene esto si queríamos decir que nosotros solamente somos de alguna forma la puntita del iceberg que los autores que hemos participado en el libro entre los cuales tendríamos que destacar a grandes académicos que además los voy a leer y voy a traer a la palabra como el profesor Roberto Crema la compañera Úrsula Oswald Spring que es fundadora del Consejo Latinoamericano de Investigación por la Paz el padre Javier Giraldo que es un reconocidísimo defensor de derechos humanos de Colombia el profesor Manuel Montañez que nos acompaña hoy aquí que ayer ha tenido una presentación magnífica y además que yo lo quiero especialmente porque para mí es el maestro de mi vida Estela que es tu maestra de tu vida Estela Quintar de la Ipecal también ha escrito un capítulo la propia Diana los compañeros Juan David Alfonso Unsuasti y Daniela Barrera que forman parte de Red y Paz y que hacen un trabajo de recuperación de la memoria histórica en Colombia absolutamente determinante la compañera Breni Mendoza que conocerán muchos de ustedes doctora feminista de colonial clave actora y académica del feminismo en esa hondureña fincada en Estados Unidos Chico Simoes y Pablo Kulman que no solamente Pablo subvertiente de doctor de relaciones internacionales sino también de payaso acompañado precisamente de Chico Simoes que es ¿cómo es que hablan? Bonequero Bonequero y plantean una reflexión sobre el arte y cómo el arte puede ser fundamental para la construcción de paz y por último cierro el libro con una reflexión general sobre el tema de la paz de cómo concebimos la paz y cómo podemos construir la paz en esta nueva normalidad y esto es lo que constituyen los 10 capítulos del libro que además estaremos entregando sin costo pero no tenemos tantas unidades en la feria de libros en todo caso que va a ser mañana feria de libros mañana patio central a partir de las dos y media no solamente yo hay otras personas en nosotros que van a presentar sus libros ahí tienen por ahí también los QR para que lo puedan descargar el libro es de descarga gratuita completamente porque en el fondo es un material de reflexión colectiva que le aporta al movimiento de la construcción de una nueva normalidad al que les damos la bienvenida a todos y a todas si no lo conocían y a los que han estado jalonándolo pues decirles que continuamos que continuamos juntos muchas gracias Mar, muchas gracias Manuel muchas gracias Maristé Marín y Amor es que siempre todos lo conocen desde el principio Caricia Carina está el compañero Juan por ahí que es una caricia Carina que es una caricia Yareni está por ahí donde está Shillian también forma parte Juan David que han sido parte del equipo es decir hay un montón de compañeros que están detrás de todo este proceso que son este proceso y yo no quiero hablar más porque ese sería el rollo pronto no bueno cerremos con esto porque ustedes ven el ritmo y la velocidad a la que habla mi amigo pero imagínense lo encerrado pero la intensidad de lo que vivimos de verdad la intensidad de lo que vivimos el amorcito que le pusimos la espectacularidad de lo que hace Pablo pero nada de eso nada de eso sin cada una de las personas que hicieron parte de esto no estaríamos acá hoy este congreso llevaría otros nombres otros ejes no lo sé pero eso que ustedes están haciendo hoy también colabora con este proceso es un proceso que claro está hoy el libro cerrado finito y tal pero que el proceso no cierra por eso acá están hoy las tarjetas para que ustedes las conozcan para que ustedes conozcan que hay procesos vivos abiertos con los que se trabaja esto desde Honduras desde Brasil desde Colombia y que no tiene sentido sin ustedes tampoco entonces vamos a seguir conversando a seguir uniéndonos porque esto no paró vamos a hacer así la base que puedan pasar adelante y la idea ahora en este momento nos queda 30 minutos para poder conversar y compartir sobre esta temática pero vamos a tener que hablar si se siente en el texto que se siente bien bueno pero de pie es que no no ven allá no ven no ven si si existen alguna pregunta del público primero para partir que quisieran realizar alguno de los autores yo creo que los coautores del libro algo tienen que decir no sé Manuel es autor del capítulo 5 no recuerdo mal hola a todas y todos como aquí se ha hablado de cuentos yo voy a también hacer referencia a los cuentos en las dictaduras el dictador el ahora su cuento en base fundamentado en salvar a la patria salvar la convivencia la paz la justicia la seguridad ¿no suena esto? bien las democracias liberales democracias delegadas lo que se pide a la gente es que se adhieran cuánta gente se adhiere al cuento las democracias deliberativas lo que se busca es qué se opina sobre el cuento que han construido otros y creo que lo que hay que hacer es trabajar las democracias participativas para que el cuento de todos y todas cuente en definitiva las democracias se pone se pone el foco incluso en las democracias más llamadas participativas se pone el foco en la elección y la clave no está tanto en la elección sino en la construcción de propuestas participativas con las que atender sinágicamente las necesidades del conjunto de la población construyamos este cuento todas y todos una consulta que quisiera realizar en uno de los Juan Chilean Yareli porfa es el momento de ustedes el levantimiento vamos eso por eso no ok bueno desde Honduras ¿qué te pasó a ti? bueno en Honduras cuando estábamos en la pandemia nadie sabía cuándo iba a terminar estábamos en la universidad teníamos exámenes teníamos clases estábamos en el voluntariado y nosotros sabíamos qué vamos a hacer ay no cuando ya acabe esto quiero ir al cine cuando ya termine esto yo quiero que sea una normalidad yo quiero que quiero volver a la normalidad y reflexionamos ¿qué es volver a la normalidad? ¿qué es volver a la normalidad? ¿tener violencias? ¿recibir acoso en la calle? ¿recibir corrupción? ¿aceptar eso? ¿normalizar eso? wow empezamos a reflexionar y decir tenemos que hacer un cambio empezamos a tratar con otros jóvenes de Colombia un amigo Juan que está ahí por ahí empezamos a pensar ¿cómo podemos decir de una forma que es una frase y que la gente a leer que volver a la normalidad sea ver aves en el cielo y no en las jaulas que le haga reflexionar sobre eso y decir claro queremos ver aves pero ¿por qué es la misma en las jaulas? ¿acaso estamos haciendo mal? ¿esto está bien? ¿esto está mal? crear esa reflexión y decir yo quiero cambiar quiero ser parte del cambio entonces pues aquí estamos por una nueva normalidad por una nueva normalidad en que los jóvenes tengamos voz en estos momentos en el que las risas también sean parte de este proceso y en el que tengamos un poco más de esperanza y de cambio y que tengamos esa forma de accionar entonces yo estoy muy alegre de estar aquí de escuchar sus libros yo los voy a descargar también porque es interesante y escucharlos ha sido tan enriquecedor y entonces esperamos que al leer estas frases tenemos nuestro Instagram por si nos quieren seguir una nueva normalidad en Instagram entonces like y nada esperamos que realmente les guste como les gusta y nos sumemos al cambio a transformar gracias y quería si pudiéramos conversar dentro del dentro del concepto que usted menciona de educación de en para la paz y menciona los seis puntos que se deben analizar ¿desde dónde visualizamos esa en forma transversal desde la infancia incorporando las películas académicas si pudiera comentar un poco sí primero que creo que la educación en y para la paz es una educación para toda la vida es decir que este planteo de que si es en la primaria o es en la secundaria o si en la universitaria ya deberían estar con esos conceptos o eso me parece que es una discusión superada y evidentemente que lo planteo de la transversalización es decir nos puedo plantear es hora que superemos este tema del efeméride y este tema de una materia o cómo lo o cómo lo podemos plantear es decir hay que internalizar realmente y empezar a producir de cuáles serían todas las variables para realmente creo que estos espacios son muy interesantes hoy a la mañana estuvimos en una de las mesas este pensando juntos en primer lugar me parece que sería hoy lo que surgió de la mesa y que es una de las cosas que nos pasa nos está pasando este en todos los ámbitos no solamente en los ámbitos académicos educativos sino también en las organizaciones de la sociedad civil porque nosotros tenemos una red donde están las instituciones públicas y privadas este es tomar conciencia porque hay mucha gente que está trabajando en digamos para la paz o para la construcción de una cultura de paz pero no hay conciencia que están trabajando para eso es decir entonces creo que eso es uno de los primeros pasos es asumir este visualizar que sí se está trabajando y poder seguir y permítanme discúlpenme pero la alegría que me da de ver jóvenes porque dentro de la propuesta de la nueva agenda para el siglo XXI de la investigación del estudio para la paz como les decía pienso que esta perspectiva de generación o de clases de edad se tiene que hacer con ellas con ellas con ellas con ellos con todos con todos pero esto me pone muy alécte nosotros tratamos de trabajar con los jóvenes y me ha alegrado mucho que hayan participado de la construcción colectiva de ese libro no sé si queda si queda salado ah un marcado también está una nueva normalidad en un vídeo dado marcado quien quise abrir puede ser algo está en la página de la construcción pero bueno podemos seguir comentando hay unas preguntas si es una pregunta que puede dirigir a cualquiera de las personas que está aprendiendo pienso que es súper difícil conceptualizar lo que es la cultura de la paz es decir no se sabe muy bien qué es la cultura no se sabe o pues no se sabe muy bien y no se ha podido venir muy bien así como tampoco sabemos qué es la paz muy bien no la hemos podido tener muy bien parecía que la paz por un lado es más una utopía que nos permite caminar pero no por eso menos real entonces yo quería preguntar digamos además porque es una pregunta que creo que surgió cuando también inició el proceso de la normalidad y es si la cultura de la paz es algo antagónico al modo de producción capitalista o si efectivamente puede construirse la paz y alcanzar esa cultura de la paz dentro del capitalismo y hago la pregunta porque cuando uno ve por ejemplo los gobiernos progresistas de izquierda son gobiernos que se enmarcan dentro del capitalismo y quieren transformarlo para algo que respete la vida pero cuando uno ve a los teóricos que han conceptualizado el capitalismo uno ve que es algo que es inherentemente y es por esencia violenta el esbojo el desplazamiento la acumulación el extractivismo entonces la pregunta va digamos para cualquiera y no es como con ánimo de desanimarnos respecto a los procesos sino es preguntar si se puede construir una cultura de la paz dentro de la producción capitalista y cuál sería esa manera de hacerlo quizás con el libro ya se esboza una manera de cómo digamos iniciar o construir ese camino pero saber pues la percepción de los autores mira responde rapidito porque seguro todos van a ir a responder la primera pregunta con respecto a la paz que preguntas el tema si la paz es una utopía en realidad eso da para para largo porque hay diferentes concepciones de paz el libro solamente habla positiva hay paz imperfecta hay paz hay paz la paz hay paz feminista hay montones de conceptos de paz cuando hablas de la utopía yo me parece súper interesante el concepto de paz imperfecta que ese creo que sí que nosotros tenemos que trabajar la paz imperfecta implica moverse de la paz utópica la paz utópica no es la paz porque la paz utópica es un inalcanzable es un horizonte la paz imperfecta significa es una paz un proceso un proceso individual y un proceso continuo un proceso en donde reconocen la imperfección del otro donde nunca va a haber ausencia de violencia nunca va a haber ausencia de conflictos porque los conflictos son propios de los seres humanos nosotros los seres humanos somos seres que siempre vamos enfrentando conflictos desde la tempranidad hasta la vejez lo que tenemos que evitar es las violencias tenemos que procurar la eliminación de las violencias no de los conflictos ver la imperfección del otro reconocer la imperfección propia y a su vez una perfectibilidad y reconocemos todos diferentes y a la vez todos iguales y en esa diferencia trabajar la paz como un proceso entonces moverse de la paz utópica la paz no es una utopia es un proceso un proceso continuo y respecto a la otra pregunta yo personalmente creo que debemos movernos de esos conceptos capitalismo o comunismo esos conceptos pertenecen a otro milenio y ustedes los jóvenes creo que son los que yo por ejemplo soy una generación visada porque yo estoy en otro milenio yo crecí estudié sin internet sin celulares y ahora estoy en una edad que me dio y marcha en todo eso es decir es una revolución tecnológica y una revolución del conocimiento ustedes ustedes los jóvenes son los encargados de crear nuevas teorías ni del capitalismo ni del comunismo y a partir de ahí ponerlas en práctica nuevas teorías y nuevos yo creo que la democracia es un sistema bastante perfecto con todas las las falencias que tiene pero sí creo que se deben crear nuevos conceptos intermedios o que nos lleven nuevos conceptos intermedios que nos lleven a responder a esas ideas la cultura de paz también se puede aplicar en todos lados si vamos a la extrema también en todos lados se puede aplicar la cultura de paz y la cultura de paz es un término muy complejo habla de la profesora de la multidimensionalidad de la paz que es económica social es política algunos autores hablan de pentadimensionalidad es decir como cinco dimensión que tiene la paz movernos de la paz utópica centrarme en aplicar la paz desde jardín de infante yo he visto yo tengo una una mediadora que les enseña al niño de tres años media en jardín de infante el maternal les está enseñando herramientas de paz nuestra generación no creció con esas herramientas ustedes tienen la posibilidad y nosotros de darles a nuestros hijos herramientas que no tengan que aprender ni hacer el esfuerzo de utilizar que las apliquen naturalmente desde las herramientas de la mediación hasta las herramientas de no ver al otro desaprender que el otro es un enemigo el otro es un otro que puede pensar diferente a mí hay que construir un montón de cosas del género del medio ambiente y yo creo que se puede aplicar en todos los ámbitos hay que construir también nuevas teorías que desde desde la academia fundamenten las aplicaciones no sé si a gente pensamos la economía como falta o sea a gente pensamos el mercado como falta entonces existe una construcción que crea una falta artificial que es la alienación o sea en verdad yo tiro la tierra yo tiro las cosas los bienes de producción entonces yo creo la falta entonces el ser humano fue muy inteligente en crear la falta y ahí va a crear necesidades que en verdad no existen y un giga velho está ahí hablando eso entonces lo que yo pienso es lo siguiente como pensar el mundo en una construcción si usted for ver yo costumo decir si usted cae debajo de un pé de fruta de árvore se va a ver frutas caindo y apodreciendo y estragando significa que la naturaleza es pródiga o sea la naturaleza es pródiga pero los seres humanos criaron artificialmente la forma entonces yo creo que a gente necesita primero crear un pensamiento de abundancia pero un pensamiento de abundancia que sea real y eso empieza y ahí la idea es comenzar en la micro revolución entonces yo pienso estructuralmente también pero creo que a gente tiene que actuar localmente y crear en un local un pensamiento de abundancia donde la persona no decir no sea yo no tengo entonces vamos construir para que tengamos de más entonces yo fico pensando enlouquecidamente en colocar pés de fruta en todo que es praza para que nadie tenga fome entonces no pensamiento ni eso más pés de fruta en todas las prazas y todo más vamos sacanear el capitalismo de una forma cabal vamos pensar en una forma de destruir el capitalismo de una forma que ríe de él entonces es esa locura que para mí tiene que ser utópico y a gente tiene que lutar por esa utopia y cada día hay más un punto más bien a tu comentario más que responder voy a hacer también otro comentario intentaré ser breve a la pregunta que si en el capitalismo puede haber paz no puede haber cultura de la paz sí qué significa esto pues que los seres humanos en todas sociedades épocas y culturas estamos obligados a participar de tres tipos de intercambios intercambiamos sujetos intercambiamos signos palabras e intercambiamos objetos en todas sociedades épocas y culturas que se da en el capitalismo pues hay un intercambio de sujetos que es la explotación o una cultura androcéntrica patriarcal que impide el desarrollo de los seres humanos hay también una explotación del medio de manera no sustentable y por lo tanto no se puede cultura de la paz y por otro lado también se da una cultura de explotación del signo de manera homogénea no hay la pluralidad necesaria y la diversidad por lo tanto a la pregunta que no puede haber cultura pues no perdón no puede haber paz pero sí que puede haber y ahí es nuestro propósito de trabajar por la cultura de la paz transformadora la cultura en el sentido antropológico del término de construir valores símbolos aspectos con los cuales ir construyendo ir transformando colectivamente una forma que contribuya en vez de a la explotación a la colaboración y a la cooperación en los aspectos relacionados con intercambio de sujetos de objetos de servicios y para bueno pues colocarlo no pero colocarlo en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto o sea en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto la perspectiva epistemológica que potencia y que defiende el estado liberal inserto en la lógica del mercado en la paz liberal nosotros nos paramos en otra perspectiva en la perspectiva de la paz transformadora y participativa que se construye como decíamos haciendo camino al andar pero eso no es solamente algo que diga un poeta o una jipeada tiene que ver con cómo desarrollamos juntos y juntas los procesos organizativos cómo sentipensamos los unos con los otros cómo hacemos de la posibilidad de la alternativa real y ese proceso de construir las alternativas reales es lo que entre otras cuestiones mantiene viva a nuestra América Latina porque estamos repletos de sur a norte de procesos organizativos que hoy cada día y durante los más de 500, 600, 700 años llevan construyendo en sus espaldas con sus manos paz transformadora esa es la realidad lo que tenemos que hacer es potenciarla y definitivamente transformar este sistema capitalista de opresión y de tremenda de exclusión de la posibilidad de la vida y eso forma parte del libro capítulo 1 capítulo 3 una cosa sencilla para cerrar de la experiencia de eso que nos pasaba en el proceso todos nos preguntaban listo profe súper chévere y qué vamos a hacer con eso y qué y qué y ahora qué y ahora qué y qué hacemos con eso para dónde va o como cuál es de verdad cuál y muchos muchos de nuestros chicos incluso entraron y salieron porque no pudieron encontrar una respuesta rápida que dijera y entonces el día 30 cambiamos parte estructural de entonces depende uno qué piensa que es la paz y qué piensa que es el capitalismo porque si uno piensa que el capitalismo está por fuera y no lo ve también en sus formas de estar uno de pronto cree que puede salirse o puede hacer lo que sea pero si la paz tiene mucho más un sentido vital pues no podemos no buscarla no podemos no hacerla y entonces el proceso era el qué y el qué porque esto es lo que estamos haciendo trabajando juntos resolvimos el paramilitarismo no lo resolvimos pero estamos trabajando en cómo reírnos de eso que está pasando y construir colectivamente otra cosa porque no tenemos opción porque no podemos esperar a ver si cambia estructuralmente una cosa o la otra pero es que la vida está siendo devorada por el capitalismo y entonces nosotros o hacemos esto o ya no hay vida y ya no hay quien cuente el cuento entonces es que uno depende si no dónde estamos bueno ponemos el cuento concluido el panel entonces hay alguna nos vemos en la feria de libro por cierto que nos vemos en la feria de libro